Hola que tal, como les venimos en otro video, esta vez vamos a aprender acerca sobre como cambiar la cuchilla y los carbones, para eso tenemos previamente una llavecita como esta que viene en la caja, lo que hacemos es colocarla ahí y con un poco de fuerza giramos, la giramos así y lo sacamos, también sacamos este protector de acá y movemos esta cosita de aquí hacia arriba con la ayuda de los armadores para que pueda salir, también sueltan esto de aquí para que pueda salir la cuchilla y este de aquí también hay que soltarlo para poder así sacar la cuchilla, una vez que sacamos la cuchilla va a haber otra cuchilla así nueva, la desempaquetamos y la volvemos a colocar en su posición así, la colocamos ahí, encaje, giramos este de aquí, el soporte, lo volvemos a ajustar, esto nuevamente lo atornillamos, aquí, vamos a ver, lo atornillamos todo, ahí, lo ajustamos y esto de acá otra vez lo ponemos en su lugar, así, lo giramos y lo ajustamos, está bien ajustado, ya está, ya se puede probar la cuchilla, bueno, ahora también vamos a hablar de los carbones, que son los que se encuentran uno en este lado y otro en este otro lado y aquí, los carboncitos al igual que la cuchilla vienen así, que son de 5 centímetros o 6 centímetros, son dos carboncitos, así como estos, de 5 a 6 centímetros, lo que hacemos es soltar esta parte de acá, así, suave nada más, cuidado que no se vaya a salir el carbón saltando, nos lo tiramos, bueno, en este caso este carboncito está grande, cuando ya está acabado, está más chiquito, por ende la máquina no tiene tanta potencia, sacamos así y ponemos uno nuevo, como este, aquí, lo ponemos, tiene una posición, presionamos, presionamos, con este, nos enfoscamos de nuevo, lo ponemos ahí y lo ajustamos, ajustamos a hilos, bien, está en el hilo, para que pueda girar, y tratamos de ponerlo bien, ahí, ahí, una vez que está bien centrado, con un desarmado plano, lo colocan ahí y lo ajusta, hasta que esté, ajusta ahí, ahí, ahí es el topo, y el mismo proceso, hacen el de acá atrás, también lo sueltan, con un desarmado plano, sacan el resorte, con el carbóncito, lo vuelven a colocar, y eso es todo, ¿no? Bueno, pero antes de retirarme, quiero decirles la dirección de la tienda, mi empresa, somos la empresa Astorima Corporación, y nuestros números son 92, 24, 80, 925, y el otro es 92, 43, 38, 325, y estamos ubicados en Prolamación Huánuco, 1711, segundo piso, en la tienda 201. Estamos para atenderla, con cualquier duda que tenga, o alguna enseñanza de manejo, o algún servicio técnico, estamos para asesorarla. Que tengan buenas tardes, eso es todo.